W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. Lucas pregunta no inútil, ¿Cuántos días cumple ya el problemita de la plataforma de importaciones de la DIAN? Uy, miércoles. En la última etapa, ¿se refiere a usted? Sí, en su más reciente versión. ¿Una semana? No, 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 no. Acuérdese que esto ha sido algo... Ah, ¿con sus ires y venires? Sí, correcto. Ah, no, ¿con sus ires y venires dos meses? Cincuenta días. Cincuenta días. Y los importadores y los exportadores siguen diciendo, ¿Por qué no arreglan algo que estaba funcionando bien? He visto en X absolutamente desesperado al presidente de Analdex todos los días diciendo, miércoles, otra vez caída esta plataforma, otra vez caída esta otra, y eso pues termina traduciéndose en menos comercio internacional y en menos plática para Colombia. Sí, por eso le dije que es una pregunta no inútil. Lucas, pregunta inútil, me manda Grace unas fotos bastante bonitas, artísticas, obviamente, pero muy bonitas, y me dice, la vida continúa después de Bad Bunny, y es un portafolio de Kendall Jenner en un diminuto traje de baño. No, 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 no. Cuerpo escultural, no. No, para ponerse a llorar. No, es que eso parece escorpido por los dioses. Ella tiene un bikini diminuto, como rojo o naranja con blanco, le queda espectacular, y lo que más me gusta de esas fotos, Julio, es que se ve absolutamente natural, o sea, parece que no se hubiese hecho absolutamente nada. No se le muy vi, no se le vi absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada. No, no se ha hecho. Ella sí, uno puede decir, es una mujer natural. Yo vi las fotos ayer, y realmente se me amargó la tarde. Pero a quién no, a quién no, es que mire, esa cola perfecta, abdomen perfecto. Yo me ponía a pensar, Kim Kardashian y sus hermanas dirán, ¿por qué esta cabrona sacó la mejor genética de toda la familia? Bueno, para los gustos, los colores, ¿no? Pero para mi opinión, la mejor genética de toda la familia. Unas piernas. Para mi gusto también, es que es perfecta. O sea, unas nalgas perfectas, porque no es esa vaina grandísima, sino es una cosa bien ubicada. No, divina. Pero sabe que en cuanto a Bad Bunny, yo escuché que pasaron fin de año juntos. Sí, también vi. Aunque no están juntos, que el fin de año fue entre un grupo cercano de amigos y estaban los dos. Infelices. Lo que quiere Grace es ese vestido de baño. Se le consigue. Claro, pero es que, Julio, he dejado de comprar vestidos de baño porque me he dado cuenta que no quiero el vestido de baño, sino el cuerpo de las modelos. Entonces, después, cuando me lo pongo, quedo frustrada. Y eso, que Grace tiene un cuerpón, ¿no? O sea, que nos quedará al resto. Muy bien, Grace. La pregunta inútil, Lucas, esas fotos que usted está viendo, ¿cuántos millones de personas las están viendo en este momento? Lo han, lo han, no, la cifra que le digas, poco, Julio, cinco millones. Exacto, Grace se pone un bikini, ¿cuánta gente la ve? Lo de Grace está en un millón. Un millón. Sí. Kendall Jenner, ¿en cuánto está? Kendall, ¿sabe qué está? En doce millones. Doce millones. Sí. Efectivamente, Lucas, somos doscientos noventa y cuatro millones. Somos, somos, somos un movimiento, Julio, somos. No, pues yo, todo lo que me manda Grace, yo lo miro. Es una religión. Sí. Sí, yo le prendo una vienda a Kendall. Doscientos noventa y cuatro millones de seguidores. Eso sí, le quedo de carterita, porque ella es alta, ¿no? Bueno, pero usted lo suyo charlar, o sea. No, exacto, y me pongo, y me pongo mis plantillas que me ayudan un poquito. No, pero. ¿Calzan igual? No, me pongo mis plantillas que me suben dos centímetros, doctor Casas, y ahí, ahí. Y ahí queda ya solo a dieciocho. Exactamente. Exactamente. Doscientos noventa y cuatro millones. O sea, esa señora sugiere una crema y con que se venda el uno por ciento de la crema, usted monta una fábrica, ¿no? Pero es que no es para menos, Julio. Yo compro lo que ella me diga. O sea, si ella me dice, esto me deja ese cuerpo, yo lo compro. O esa cara, o este pelo. Creo que el traje de baño es colombiano, me están informando desde Medellín. A ver, Grace, ¿será de dónde, Julio? ¿De qué marca será? Ya se le pide, usted tranquila. La misma talla sí son. Yo creo que sí, yo soy M abajo y ese arriba, ella también tiene cara de ser M abajo porque tiene sus curvas. No, pero aquí la sencillez, Lucas, yo soy M abajo. No, 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 somos de la misma, somos de la misma, yo, yo, si no, yo también, yo y y Chris Hemsworth también somos de la misma talla. M M abajo. Exacto. No, no, usted es L abajo, que es arriba. No. Después de Navidad, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Grace, por ese delicioso recuerdo. Nos vamos con buenas noticias, pero antes, Lucas, una inútil del lugar más triste del mundo, Gaza. A ver. En West Bank, en Cisjordania. Sí. Y en Gaza, en este momento, ¿cuántas mujeres hay embarazadas y lactando? Uy, miércoles, eh, ¿en número o en porcentaje? En número, número de mujeres pregnant and lactating. Eh, quinientas mil. Dos cientas diez mil. ¿Cuántos bebés nacen todos los días? En Gaza y en Cisjordania. Eh, diez. En Gaza, en Gaza. El lugar médicamente imposible del planeta. Hoy nacen ciento cincuenta niños. Y en Cisjordania, doscientos quince. Lo que traje dije. Trescientas sesenta y cinco mujeres dan a luz. Hoy. En semejantes condiciones. Bueno, hay que tener en cuenta que hace nueve meses ellas no sabían esto, ¿no? Sí, no, pues imagínese una mujer en esta embarazo, en estas circunstancias, eso aquí lo voy a llevar. Lucas, su pregunta inútil. Dígame, ¿qué, qué producto emblemático de Colombia llega a Venezuela? Es un producto de cincuenta años de vida, colombiano. Un producto de cincuenta años de vida, el Chocorramo. Sí, señor. ¡Aso! Sí, señor. Sí, señor. Es un homenaje a Juan Pablo Calvás, gran consumidor del producto. Llega el Chocorramo a Venezuela. Me parece raro es que no estuviera, ¿no? Sí, sí, me parece raro, así como nosotros ya tenemos muy incorporado el Cocosete. Cocosetes de la canasta familiar. Exactamente, no sé si de pronto hubo en algún momento Chocorramo y dejó de haber en Venezuela, porque a mí también me llama la atención que hasta ahora está llegando, pero bueno, buena noticia. Ah, ¿usted cree que es que volvió? Puede ser, como muchos productos, como como está sucediendo con muchos productos. Chocorramo es un ponqué recubierto de chocolate. Sí, señor. Con cincuenta años de historia. En Canadá hay Chocorramo, en Australia hay Chocorramo, en Chile hay Chocorramo, en España hay Chocorramo. Productazo. No veo el comunicado de Procolombia y no hablan del regreso, sino de la llegada. Ah, no, entonces sí me llama mucho la atención. La llegada de Chocorramo a Venezuela no sólo representa un hito en la expansión de ramo, sino también una oportunidad de compartir el sabor y la tradición de Colombia, fortaleciendo las sus culturales y gastronómicos en países hermanos. No es que digamos, la esquina del Chocorramo debería ser el patrimonio de la humanidad. ¿Se hizo algo más rico que morder la esquina del Chocorramo? Sí, hay personas que piensan que no es conveniente recomendarle el Chocorramo, ¿no? Yo no tengo problema, pero hay quienes dicen que al menos que se coman el chiquito. Bueno, bueno. Juan Pablo se come el Chocorramo grande doble, ¿no? Bueno, pero es que aquí ya pasamos por 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 el trago, por químicos, campota, pues si no podemos recomendar un Chocorramito, pues tampoco. Sí. Estaba pensando a propósito de este comunicado a Procolombia, fuera de nuestros productos emblemáticos que son las flores, el café, las esmeraldas, ¿cuál será el producto colombiano que llega al mayor, al número mayor de países del mundo? Es el bombombón, ¿no? Sí, sí, seguramente. No, es que el bombombón también genera problemas los comentarios que se bueno, el 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 aguacate. También puede ser. ¿El número de países más que el chocolate, que el bombombón? No, tengo las respuestas, yo ya estamos aquí en especulaciones W, pero sí, puede ser también el que 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 otro, eh, las esmeraldas, el café, la, ¿no? No. Al bombombón no le ganan. ¿Nadie? No. Está en una época el café, pues, pero. Lucas, su pregunta inútil. A ver. Tiene que ver con las colaboraciones en español que serán realidad este año. Está confirmada la siguiente de Shakira, Black Pink. Esto es pop coreano. Sí, señor. Ahí vendrá otra vaciada para el señor Piqué. Está confirmado Carol G con Fade, aunque ella ya la hizo. Sí, son parejas más. Pero lo de Piqué no terminará ya, o sea. No, Alberto, porque entonces no factura. Lo de Piqué hay que seguirle sacando la piedra por algo. Sigue. Otro que son, no sé si son parejas. Niki, Nicole y Peso Pluma son parejas. Sí, son parejas. Bueno, entonces van por su segunda colaboración. Becky G y el grupo Frontera. Ibiza Rap va a grabar con Jesús Ortiz. Él es de fuerza regida. Y mucho música regional mexicana y en esas colaboraciones. Sí. Ahí le di cinco. La sexta. Y esa es la pregunta inútil. A ver. Será J Balvin, Maluma y Carol G. J Balvin, Maluma y Fade. J Balvin, Maluma y Rian Castro. J Balvin. A ver, es mujer. Ah, ok. J Balvin, Maluma y Shakira. J Balvin, Maluma y Goyo. J Balvin, Maluma y. J Balvin, Maluma y. Teme un género. Pop, anglo. Ah, ok. Madonna. J Balvin, Maluma y. Jennifer López. Gringa, gringa. J Balvin, Maluma y. Gringa, 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 maría de Carrie. Más joven y más loca. J Balvin, Maluma y. Miley Cyrus. Aún más desquiciada. Lady Gaga. J Balvin, Maluma. Menos, menos desquiciado, más desquiciada. Nicki Minaj. Lucas, ella es como Calvás, no sabe qué hacer con su vida. J Balvin, Maluma y. J Balvin, Maluma y. No sabe qué hacer con su vida. Sí. Juan Pablo Calvás. Taylor Swift. Taylor Swift no tiene ningún problema. No, estoy hablando de una mujer con serios problemas. Con serios. Sí. A Britney. J Balvin, Maluma y. Britney Spears. Sí, señor. Eso. Ve, Julio, eso es, es una bonita, porque eso nos, nos acerca. No, treinta y tres oportunidades. No, eso no. Tiene treinta y tres oportunidades en la vida. La ministra del deporte. Grace dio una oportunidad y le dieron una oportunidad después de lo que sucedió. La ministra del deporte. Ana dio una oportunidad después de lo que sucedió. Y usted tuvo veintitrés oportunidades. Pero nos acercó mucho como. ¿Qué? Como como jefe colaborador. Sí. Pero sabe que es raro porque ella dijo hace poco que que no, que ya ella estaba fuera de la industria. Ah, no, ahora, no, ahora no me vaya a decir que después de veintitrés oportunidades. Pero, ¿y sabe qué otra cosa que estoy pensando? Será que esta colaboración salió? ¿Se acuerda que se encontraron? Sí, se tomaron fotos. Y que ellas, ella no los conocía, ellos le dijeron, oye, Britney, ven, ven. Y entonces, de repente, ahí les cayó bien y ahí se y ahí se dio la colaboración. Será su última ocasión, ella ha dicho. Un restaurante en. Eso fue un restaurante. En Nueva York. Sí, en Nueva York. Creo que fue en Soho, si no me equivoco, Nueva York, puede ser. Bueno. ¿Listos?